Lo que buenamente puede, no es la guitarra de Amaro Laura, obviamente. ¿Dónde la vida y la razón? Lonquén, sonido sangriento, rostro campesino prisionero. Van a cárcel de ideas, frío cemento para unir les huesos. Lonquén, vergüenza, lonquén, 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 vergüenza, lonquén, lonquén. ¿Tiene tele o no tiene tele? ¿Tiene tele o no tiene tele? Hay que comprar, hay que comprar para saber, para saber cómo se miente, cómo se miente. Más allá del comprar y del vender está el amor. Más allá del comprar y del vender está el amor. Está el amor, está el amor. ¿Dónde la vida, dónde el amor, dónde la vida y la razón? Impresionante, impresionante. Ahí está, maestro. Impresionante. Impresionante. Pues ya se ha callado un buen rato.